Alzheimer, mutación Jalisco. Parte 1. Investigación abierta en los altos. Pérdida de memoria, olvidos, cambios de comportamiento, desorientación. Todos esos son síntomas del Alzheimer, una enfermedad que regularmente impacta en adultos mayores. ¿Pero te imaginas que empieces a presentarlos cuando llegas a los 40? Es el Alzheimer temprano, al cual los doctores identifican como autosómico dominante y decenas de personas en la región de los altos de Jalisco lo padecen. Esta es una de las 200 mutaciones en un gen que están relacionadas con el Alzheimer y puede provocar la aparición de la enfermedad antes de los 65 años. Fue identificada en la década de los 90s por un equipo de investigación en California y Jalisco. Se descubrió que muchas familias con este tipo de demencia provenían de ancestros comunes en esta entidad, específicamente en la región de los altos. Por eso fue nombrada como mutación Jalisco. La doctora Esmeralda Matute es la responsable del Laboratorio de Neuropsicología y Neurolingüística del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. Ella encabeza la investigación desde hace años para identificar a las familias que tienen este gen. Su meta es ayudar a sobrellevar la enfermedad e incluso a tomar medidas que aunque no la detendrán ni la curarán, podrían ayudar a retrasar los síntomas y vivirlos de una manera diferente. Somos un equipo interdisciplinario de alrededor de 16 personas que trabajamos por un objetivo común, que es conocer más la enfermedad de Alzheimer autosómica dominante que se presenta aquí en Jalisco. Un Alzheimer, tiene este Alzheimer dos características muy principales. Una es que sí, se presenta antes del envejecimiento, o sea, antes de cumplir los 60 años de edad. Y la otra característica que tiene muy peculiar es que se rige por las leyes de herencia, o sea, es familiar, se presenta en familias. Aclaro que aunque se le denomina mutación Jalisco, ya hay reportes en todo el mundo de esta alteración genética. Pero es importante conocer a los pacientes y analizarlos para saber si desarrollarán la enfermedad o no, y así tomen decisiones. Además, se busca encontrarles tratamientos eficaces porque en la actualidad no los hay. El doctor Luis Figuera es el precursor de este estudio aquí en Jalisco. Tiene 30 años trabajando en ello. Porque empezaron a llegar a la consulta personas que tenían una demencia de inicio temprano y que tenían historia familiar. Entonces al principio pues sí, mira, es algo genético, pero no le dábamos tanta importancia porque pues no tenemos tantos recursos para hacer estudios genéticos, esa es la verdad. Pero en los últimos 12 años quizá empezamos, entonces sabes que esto ya es un problema de salud y además es un problema de Jalisco. Todos los pacientes que conocemos hasta el momento tienen su origen en Jalisco. De hecho seguramente les comentó la doctora Matute que colaboramos con John Ringman de la Universidad del Sur de California que él contactó a la gente de Jalisco porque empezó a haber personas en Los Ángeles con este problema y todos venían de Jalisco, entonces de los altos de Jalisco. El objetivo de estos estudios también es desmitificar la enfermedad, darla a conocer y desterrar los mitos e ideas erróneas de la gente como que se trata de una maldición o una posesión diabólica. Porque sí, dado que algunos casos muestran mucha violencia, hay gente que piensa que los enfermos están poseídos. Durante esta semana te presentaremos esta investigación que realiza la Universidad de Guadalajara desde hace más de 30 años, en la que han hecho una búsqueda histórica de los inicios de esta mutación para que al conocerla cada vez más puedan acercarse a los investigadores a una cura del Alzheimer. Además de ayudar y acompañar desde ya a quienes van iniciando con la enfermedad, porque quienes la desarrollan presentan síntomas desde los 40 años. Con imágenes de Juan González, investigación especial UDG-TV, Canal 44, Rocio López Fonseca. Alzheimer, mutación Jalisco.